Para nuestro equipo de toda la Orinoquia, Llaneros Fútbol Club. Señores, llegó el deporte, llegó el deporte más grande a nivel mundial. Más grande a nivel mundial, por eso todos unidos lo tenemos que apoyar. El equipo de esta tierra que nos va a representar los colores de Millano al fútbol profesional. Llaneros Fútbol Club, hay fútbol club y equipo profesional. Que representa a Villavo, hay a Millano y a Media Colombia. Más hoy el Llano está orgulloso y pronto vamos a llenar todita las graderías de nuestro estadio Macal. Llaneros está de moda, está de moda y lo vamos a acompañar. Porque el fútbol es pasión, hay es pasión y un orgullo regional. Por eso aquí en el Macal, jugando con fundo honor, el equipo de Millano tiene que salir campeón. Atención que cargan Llaneros, atento para el cobro, chompadilla, levanta la pelota bien el cabezazo al barco. Golazo, golazo, golazo Llaneros, gol. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Llaneros con berraquera, con berraquera esperando un gran rival. Como el deportivo Cali, con el América en Vigado y Nacional. Junior y Pasto, señores patriotas, con el Real, con Santa Fe y millonarios que son de la capital. Llaneros en el Macal, oíganlo bien, solo queremos ganar. Por eso Equida y Tolima, Jucuta y Huila y Caldas van a llegar. Medellín, de la montaña, chico que se voy acá. Itagüí con el Quindío, aquí no van ni a empatar. Llaneros, fútbol, club. Ay, fútbol, club, mi equipo profesional. Con arpa, cuatro y bandola, cuatro y bandola nos vamos a parrandear. Para celebrar toditos gritando con emoción que el equipo de Millano es el nuevo campeón.